Hola, mi nombre es Jorge Quinoz, abogado del Foro Local. Les quiero dar la bienvenida al aula virtual del curso El Proceso de Daños. Este curso pretende servir de nexo entre los conocimientos teóricos y prácticos. Práctica esta que el alumno adquirirá a través de la intervención en diversos procesos y plenitos. Analizaremos preferentemente jurisprudencia del foro local para ello. Recorreremos los siguientes ejes temáticos. Comenzaremos con la etapa prejudicial, con sus intimaciones y los reclamos extrajudiciales, la demanda, la participación del actor, la legitimación, el beneficio de mutilarse en gasto, la contestación de las demandas, sus excepciones. Entraremos en la prueba, veremos los diversos medios probatorios, testimoniales, periciales, informativas. Culminaremos con los alegatos y la sentencia. Deseo contar con la participación de todos ustedes. Estamos conectados.